A las manos del golero Vázquez Y que bien se barrió el número 10 del colegio de liga Sergio Naranjo que está Muy sobrio atrás, muy sólido Bien espinosa, ahí esta mena que le quiere pegar Le pegó Gran remate del número 10 pero mucho mejor Estuvo Martín Vázquez Para mandar esa pelota al tiro de esquina Primera gran atajada de la noche y es para Martín Vázquez, abajo Donde es más complicado para los arqueros La sacó de buena manera La va a meter ahí el cabo Beltrán, atención viene la pelota Intentado pero no podía Gracias